Música Bueno, estamos con los que se animaron a venir de Pilar a pesar de la lluvia para ver este partido por la Copa Argentina, por Todos Uno TV. Contame quién sos. Yo soy familiar del 2, de Franco Maraía, de Real Pilar. Estamos acá con mamá, papá, los hermanos, haciendo el aguante, esperando el partido, ansiosa. Así que nada, toda la suerte para Real Pilar hoy. Toda la suerte. Bueno, cuéntenme, ¿qué se siente que este caballero, el número 2, forme parte de un equipo casi histórico? Porque va a jugar contra Vélez, contra un campeón del mundo. Tal cual, tal cual, mucho orgullo, mucho orgullo. El sueño de él es llevar el apellido a los más altos posibles, así que, pase lo que pase hoy, es el orgullo de la familia. Bueno, agradecido. Corrección, somos de La Ferrere, todos. Son todos de La Ferrere. Son todos de La Ferrere. Ah, sí. Exacto, porque La Ferrere tiene un estadio. ¿Cómo que se le dice el estadio a La Ferrere? Ah, el morumbí de la matanza. Bien, bien, bien. Porque todos unos te ves el canal de la CES, andá por todos lados. Bueno, ahí a La Ferrere quiere ir Real Pilar a partir de agosto, ¿no es cierto? Ah, voy, aguante el Pilar.